El costo político que tendrá para Marcelo Ebrard el que se le hayan comprobado presuntos actos de corrupción definitivo tendrá impacto en su carrera política y en sus aspiraciones rumbo a la presidencia de la República en el 2024. Si bien ya lo exoneraron del caso, le debe una explicación al pueblo de México. Marcelo tiene que salir a esclarecer este tema porque está acusándolo de cosas graves. Corrupción y lavado de dinero. Él aspira a ser presidente de la República por Morena, un partido que ha dicho que está en contra de la corrupción y los privilegios. Con esto parece que Marcelo Ebrard está traicionando los valores de la Cuarta Transformación y el obradorismo, cosa que la gente no va a perdonar. El pueblo de México no quiere que vuelvan los corruptos y no es posible que dentro de casa esté el problema. Comentarios.